Te comentaba el lugar donde vivo, porque allí mismo, cuando tú sales de tu casa, tienes una realidad que te golpea, que te chispea la cara. El Estado de Derecho está... Y precisamente por decir esto, pueden señalarme, ¿no? Que el Estado de Derecho es muy vulnerable en este país, claro que lo es. Pedro Colina no se debe portar mal en la calle, porque de hacerlo sería muy fácil señalarlo. Este programa es patrocinado por Brasas Grill, Dolce Party Store, Mila House, Slasher Store, Fotoboot 360, Chiqui Case, Mark Candies, Azúcar, Sal y Tradiciones, Talker Voice Academy. En este capítulo de Sin Pauta, presentamos el lado humano de Pedro Colina de Poole, el hombre detrás del micrófono. Periodista, locutor, operador, comentarista hípico, contador público, padre, esposo, hijo y amigo. Bienvenido, Pedro Colina de Poole, a Sin Pauta. Pedro, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto que tenemos desde Cáscola y Vidal. Y que seas nuestro primer entrevistado, nuestro primer invitado en esta aventura que iniciamos el día de hoy. No, para mí es un placer, es un honor ser parte de esta iniciativa que nace a propósito del primer aniversario, tengo entendido, de este proyecto comunicacional tan bonito y que ha demostrado ser una ventana distinta en su afán de informar, de llevar la voz de la comunidad a las autoridades y de tratar de canalizar ese importante número de opiniones que pueden entrar dentro de un medio para ser analizadas por la sociedad. Queremos conocerte. Desde que nos propusimos la tarea de empezar a darle forma a este proyecto, uno de los primeros planes que surgió fue el tuyo, es conocer a Pedro Colina, que hay detrás del hombre de medios. ¿Tienes más de 40 años haciendo medios de comunicación aquí en la zona? ¿Te levantas? La gente se pregunta, ¿la será que en el lugar? ¿Te levantas a las 3 de la mañana? Ya a las 4 de la mañana estás en Camila haciendo un programa. ¿Pasasas toda la multitud de vida en esa dinámica? ¿Quién es Pedro Colina? ¿Quién es el hombre que está detrás de un micrófono? Mira, mucha gente se hace ideas de lo que es nuestro día tras día. Algunas están bien conformadas porque conocen nuestra rutina de trabajo y por ende nuestro entorno personal. Pero hay unas que tienen, unas personas pocas por cierto, que tienen una idea totalmente errada de lo que nosotros buscamos. Quizás somos bastante fuertes a la hora de expresarnos para tratar de exigir lo que la comunidad reclama. Pero en el fondo lo hacemos con la mirada puesta en la solución. Fíjate que yo habito en el sector Santa Fe o Caja de Agua. Si digo que es Santa Fe es muy caché y si digo que es Caja de Agua es más popular. Bueno, prácticamente en esa frontera. Vivo allí y salgo muy temprano, despierto como tú bien lo mencionaste, cerca de las 2.45 de la mañana comienzo a revisar un poco lo que va a ser la agenda informativa que ocurrió recientemente para exponerla al público. No es revisar la agenda informativa del día porque es precisamente lo que venimos arrastrando. Y ponerla a disposición de la gente, sobre todo de aquellas zonas donde nuestro medio de comunicación radio tiene mucho más fácil acceso. Recordemos que hay dificultad de cobertura telefónica, de cobertura de datos. Y es allí donde la radio ingresa con mucha más facilidad. Además que el falconiano, el paragüenero, por excelencia tiene a la radio como un medio de comunicación creíble, confiable. A esa hora comienza nuestro devenir informativo diario. Te comentaba el lugar donde vivo porque allí mismo cuando tú sales de tu casa tienes una realidad que te golpea, que te chispea la cara y valga este término, te chispea. Porque en la esquina de la calle Caracas con España de la urbanización Santa Fe Caja de Agua hay un manantial de aguas servidas que lamentablemente no ha sido solventado desde que Cápsula Digital y así como Cápsula Otros Medios se dirigieron hace unos cuatro meses y medio. Hoy estamos hablando de mayo, junio aproximadamente y expresaron su preocupación porque estaba iniciándose un brote de aguas negras. Bueno, ya ese brote se convirtió en un manantial, en un río que pasa por tres calles, inclusive llegando a las calles de los helechos. Han pasado casi cinco meses de aquel pronunciamiento que en este medio de comunicación se difundió y no ha habido forma ni manera de que los gobernantes den al menos una respuesta, un proyecto, una solución a eso. Es allí donde nosotros queremos siempre enfocarnos a la solución de los problemas que no terminan de ser atendidos por una falta de organización, gerencia o planificación del ente gubernamental, en este caso Hidrofalcón, Alcaldía de Carilubana, Gobernación del Estado de Falcón, que son generalmente los puntos a los que nosotros nos dirigimos. ¿Se va a decir tan directo siempre desde que te estuve escuchando en los medios? Siempre ha sido tan directo, ha sido esa voz del pueblo. ¿Eso te ha traído algunos problemas, algunas consecuencias? Cosa que el mismo pueblo agradece, que tú seas directo para plantear ese tipo de situaciones que les aquejan en su día a día. Sí, sí y no. Sí me ha traído problemas, muchísimo, porque no es lo mismo decir llamado a Hidrofalcón y a su organización a que decir a mi mal donado, usted como que le quedó grande el puesto, ¿sí me entiende? O sea, es como chocar de una forma bastante brusca dirigiéndose a quien está en el cargo como a la organización que representa. Y sí me ha traído inconvenientes, por supuesto, porque es un poco difícil de entender para aquel que está en el lado de la institución, porque la gente lo que reclama es soluciones. La gente lo que reclama es que sean atendidas sus inquietudes. Ahora bien, ¿lo agradece la gente? Claro que lo agradece, pero a la hora de acompañar hasta el final a uno, la gente no se va a echar ese muerto encima. Porque, por ejemplo, han ocurrido eventualidades donde he tenido inconvenientes serios y sí, ciertamente la gente dice, vamos, Pedro, dilo tú, que no sé qué, pero no se ponen en el lugar de uno y tienen que entender que el problema no es mío, el problema es de la persona que lo quiere anunciar. En muchas oportunidades me han dicho que es casi común en estos últimos tiempos. Antes había un poco más de soltura. La gente suele decir, Pedro, existe este problema, esta situación, estas personas que están perjudicándonos con su accionar, pero no vayas a decir que fui yo el que te dije la denuncia. Entonces allí queda uno como que, bueno, tengo toda la información, pero ¿quién me la soporta? ¿Quién me la confía? Obviamente el periodista debe guardar la fuente. Es un código, un precepto del código de ética, del ejercicio del periodismo venezolano, pero en un país donde se vulneran tantos eventos, el Estado de Derecho está... y precisamente por decir esto pueden señalarme que el Estado de Derecho es muy vulnerable en este país. Claro que lo es. Y decir las cosas dentro del país suena muy fácil. Por eso es que ustedes ven muchos portales digitales y sobre todo en Instagram que hablan de una manera desparramada desde afuera. Y es muy sabroso. Algún colega, algún... o el medio que sea. Hay gente que inclusive se disfraza en algunos nombres y coloca un portal y comienza a decir y hacer cosas, pero nunca se identifica. Pero desde afuera es muy sabroso hacerlo. Y qué bueno. Y por eso la gente lo sigue y tal, porque no tiene pelos en la lengua. Pero venganse para acá y díganlo aquí y sustenten esas pruebas. No es fácil poder hacer periodismo en Venezuela, sobre todo donde te ven cuando criticas como algo muy... pareciera que fuera una generación de cristal la que está hoy en día. Recuerdo cuando me inicié en los años 90 que el director de la radio para la cual trabajé Radio Punto Fijo, Román Osvaldo Aguilar Ríos, se lanzaba unos editoriales colosales de dos minutos de manera responsable y de manera directa enfrentándose a la institución que sea para tratar de conseguir eso, la respuesta positiva y que se viera como que otra cambie. Al menos expresándose. Si no solucionaban ya era el problema de la institución, pero por lo menos se expresaba. Hoy en día ningún dueño de medios de comunicación, con toda responsabilidad lo digo, se atreve, no tiene la voluntad de hacer eso porque pone en riesgo su medio de trabajo. ¿Cómo has ido canalizando todo eso a lo largo del tiempo? ¿Vemos? Y si hacemos un recorrido histórico, un deber histórico, lo que estás hablando de los medios de comunicación o del periodismo en toda su evolución, de ser Radio Punto Fijo, a esa voz del pueblo, a los medios que tenemos hoy en día que se limitan. Y a veces, cuando pensaba cómo iba a ser la entrevista decía Pedro Colina, se identificara cómo. ¿Es el periodista del pueblo o el pueblo hecho periodista, hecho comunicador? Sí, lo que pasa es que son momentos. Considero que aquí el problema no son los medios de comunicación, para nada. Aquí el problema es la autoridad, aquí el problema es quién está al frente del gobierno y el que está al frente del gobierno mete miedo, asusta. Aquí el que está al frente del gobierno siembra temor, terror. Fíjate esto, lo que te estoy diciendo. Mira, tengo esta denuncia, pero no vaya a decir que soy yo. Eso es muy común, muy típico. ¿Por qué? Porque esa persona, al parecer, puede que trabaje para una institución o para alguna empresa del Estado y si su nombre sale a relucir, seguramente lo va afuera, va, pues, por dar alguna información en ese sentido. Eso siempre ha existido, el hecho de información en grado 33, por decirlo así. Pero hoy en día se ve mucho más que en alguna fábrica de la zona franca, que en alguna alcaldía de la península o del Estado, que en la gobernación del Estado o en alguno de los 25 estados del país ocurran irregularidades. Por supuesto, en todas partes ocurre, pero nadie se atreve a revelarlas, quizá porque la fuente no es confiable o porque hay una segunda intención detrás de eso. Lo que tenemos que hacer, respondiendo a tu pregunta, es tratar de cuidarnos y cuidar el medio para el que trabajamos, porque vamos a estar claros, es muy sabroso también decir las denuncias y que no haya una consecuencia. Hay que cuidar el medio. Y ya nos pasó en una oportunidad donde nos sacaron del aire y se puso en tela de juicio la continuidad de la emisora en la cual estábamos. Gracias a Dios la emisora se salvó, pero a mí no me pelaron. Y es allí donde yo digo, ajá, cuando a mí me sacaron, el pueblo me acompañó y me mantuvo durante ese tiempo que estuvo ausente. Por eso es que te digo que es una cuestión de sí y no. Ahí tenemos el caso de Radio Caracas Televisión. Fuera del aire desde el 2007. La gente anhela que vuelva esa programación, pero han pasado 15 años de ese anhelo y que ha pasado a lo largo de este tiempo. Los problemas se han acabado, los problemas se han solventado, los problemas siguen marcándose más. En el 2007 yo te aseguro que no teníamos la grave situación del agua ni en Falcón ni en varios estados de Venezuela. En el 2022, aun cuando ha mejorado un poquito, porque ha sido bastante desastroso, pues ha habido un antes y un después que la gente puede evaluar y puede decir, mira, los culpables no son los medios, es otra gente. ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo te han cambiado todo ese poco de situaciones? Esa situación que estás comentando de vida, que pasó recientemente, también vienes de otros medios de trabajar en las mañanas también. Y bueno, son procesos que se van, siglos que se van cerrando hasta llegar a la vez que estás. Pero sigue pasando ese tipo de cosas. ¿Cómo te ha afectado, si te ha afectado de alguna manera? ¿Y cómo es ese Pedro entonces hoy en día después de ello? Muy precavido. De hecho, en ese tiempo que estuve ausente de los medios, mayo 2019 a octubre 2019, hubo un director de radio que me recibió en su emisora y me dijo, Pedro, el programa que tú, quieres hacer, no se puede hacer en mi emisora porque mi emisora es de entretenimiento. Si quieres, haz un magazine, algo bien chévere, bien divertido. Y yo dije, perfecto. Perfecto. O sea, entiendo que no es el estilo que quiere dicha emisora, que por cierto, hoy en día ya está fuera del aire. Sin embargo, me dijo una palabra que la atesoré para seguir el camino con mucha inteligencia, digámoslo así, que es la palabra prudencia. El conocer ese significado, el actuar de esa forma me ha evitado problemas mayores. No quiero decir que a lo largo de estos últimos dos, tres años no han existido inconvenientes. Sí los ha habido y bastantes, pero nos tratamos de manejar en un ambiente donde el problema se ha tratado precisamente por el que lo sufre. No es que nosotros seamos, no queramos o no querramos ser los voceros de, sí lo vamos a hacer, no lo vamos a dejar de seguir. Pero hay cosas muy puntuales, muy significativas. Mira que el señor tiene un problema porque en la esquina venden drogas. Bueno, dígalo usted, pues, porque si lo digo yo, soy responsable y aún no diciéndolo yo, diciéndolo en el medio de comunicación, yo le abrí el canal a esa persona para que lo dijera. Pero es él quien tiene que correr de alguna u otra manera con los riesgos porque es algo muy delicado. El término de la prudencia, ¿cómo lo llevas con la de la empatía? Eres una persona muy empática. Veo que sí te relacionas con las personas, con la gente, tienes mucha gente a quien les expresas tu cariño. Y se puede ver por tus redes sociales, pues, cómo puedes dar la información de una señora, de una persona, de unos niños que recientemente también se desaparecieron, gracias a Dios aparecieron. ¿Cómo trabajas esa prudencia de tu empatía para que pase lo que ha pasado? Sí, yo creo que también el periodista tiene que actuar como ciudadano que siente y que padece. O sea, cuando el viernes 14 de octubre recibí la información en horas de la tarde, para mencionar el caso muy específico, vamos a hablar con ejemplos, de la desaparición de dos niños que se perdieron un monte adentro en el municipio de Los Taques, saliendo de su casa en el oasis, yo dije, alerta. Primero, saber si es una noticia falsa o hasta qué punto es cierto. Nos comunicamos con quien nos teníamos que comunicar y nos dijeron, sí, efectivamente está ocurriendo esta situación. Nos enviaron fotografías de los niños y el relato. Lo comenzamos a exponer ya a las cuatro horas. Habían hasta drones activados para la búsqueda. Y un amigo militar que vive en el oasis nos confirmaba, Pedro, vamos a actuar, nos vamos a meter en el monte, cuéstenos lo que nos cueste. Inclusive vamos a llevar cornetas para colocar música y de alguna u otra manera tratar de que los niños que están adentro, porque están adentro, escuchen. Esa manera como la gente nos habla nos hace decir, bueno, Pedro, tienes que actuar en ese sentido. Tienes que ser muy humano a la hora de redactar, a la hora de informar, a la hora de exponer lo que está ocurriendo y sincerar. Siempre tratar de actuar con la mayor transparencia posible como comunicador para al final de cuentas dar un resultado halagador. ¿Qué sucedió? Estábamos rumbeando, pues no lo puedo dejar de decir. Eran las dos de la mañana, estábamos en un sitio, un ciudadano, un ser humano. Te puedo, claro, con el debido recato, mientras unos rumbeaban, a mí me llegaba la información de que habían aparecido los niños. Y en consecuencia dejamos la rumba a un lado y nos sentamos con nuestro teléfono a redactar, a publicar y a dar la buena noticia, el espíritu de agradecimiento de los vecinos y de los organismos de seguridad ciudadana, decirlos que los que actuaron no está de más porque actuó la Policía Nacional, la Policía Regional, Guardia Nacional de Sur, esto que llaman Sodifalcón, todos los organismos. No mencionarlo sería de mucha mezquindad, pero los vecinos tuvieron un punto importante. Y al decirlo y al compartir la noticia en nuestra red Instagram y al ver al menos 150 comentarios de que gracias a Dios que aparecieron, que no sé qué, y por supuesto los opinadores de oficio que dónde está la madre, dónde está el señor que andaba con los muchachos, que es muy típico que ocurre en Instagram porque es una red que te permite de eso y más, pues dará a entender que sí, estás cumpliendo con el trabajo. Se ve en la calle. Pedro Colina no se debe portar mal en la calle porque de hacerlo sería muy fácil señalar. A medida que avanza la conversación, vemos a un Pedro orgulloso de su profesión. Tanto que si el día contara con 36 horas, le dedicaría más de 24 a su quehacer periodístico. Bueno, eres el periodista que ahorita está en el mundo, el que más conoces a nivel regional. Sí, podemos decirlo. Tienes una imagen, ¿cómo lo llevas? O sea, tú no llevas eso a actuarte, a actuar de acuerdo a las normas que te dicta la sociedad, entre comillas. Tú eres un ser humano. Claro. Tú te puedes equivocar también, porque de repente se te puede olvidar, como estás comentando, se te puede olvidar el tapabocas en algún momento. Sí. No es lo mismo que Ángel Istillarte llegue a un sitio a tomarse unas cervezas y le caigan mal las cervezas y de repente se sienta en la silla y se queda como dormido o comienza a armar un espectáculo. Si le pasa eso mismo a Pedro Colina va a ser... Bueno, no me atrevo a... Empieza la... Por supuesto. Y comienzan a rodar fotos por los estados de WhatsApp y a pasarle fotos a esos portales que tienen un nombre ficticio. Mira, mire lo que hizo fulano de tal. Porque es muy fácil intentar rayar o cuestionar la vida de, en este caso, Pedro Colina como periodista, como ser humano. Pero lo que mucha gente no sabe, y en estos días se montaba conmigo un ex concejal del municipio de Falcón con quien andábamos haciendo unas diligencias y terminó diciéndonos Pedro, ¿y te da chance de todo esto? Llevar a los muchachos a la universidad, buscar al otro en el liceo, ir a buscar a la hija en el centro que está en búsqueda de un empleo y hacer diligencias de publicidad y también prestarme la mano, en este caso, porque le estaba ayudando a conseguir algunos clientes para su futuro programa. Todo eso y más se puede hacer. Porque tú eres papá, tú eres esposo, tú eres hijo, tú eres hermano, tú eres primo, tú eres vecino. Hay gente que parece que se olvidarán de eso cuando escuchan a alguien o cuando lo vengan a alguien en una pantalla. O sea, tú también te puedes dar un dolor de cabeza. Te puedes enfermar, te puede dar, te puede caer mal algo, como tú dices. De hecho, últimamente lo que le he mencionado a las personas, mira Pedro, pero te olvidaste de fulano de tal. Sí, mamá me dijo eso mismo con ella, que tengo tiempo que no la visito, para que se imaginen lo muy ocupado que estoy. Claro, no lo digo con orgullo. Me gustaría dedicarle tiempo a, porque no es que me alcance el tiempo para, si me colocan el día 36 horas, 26, 27, 28, se las dedico al trabajo, a la función, hacia la sociedad. Me dio mucha cosita el día de mi cumpleaños, 21 de septiembre, muchísima gente. Me escribió mucha, mucha, increíblemente muchas personas. Y no les pude responder a todos. Y es algo que, que es algo tan sencillo, ¿no? Y que la gente pudiera ver, no sé si Wilmer, Sarino, María José, ustedes me escribieron y no les respondí. Les ruego que me disculpen, o tú, Carlos. Pero, Ángel no, porque no tiene mi nombre. Yo les ruego que me disculpen, porque son tantas cosas que queremos atender. Y después decimos, no, sí, el fin de semana lo hago. Yo me siento, pero el fin de semana resulta que termino reventado. A eso, quiero caer también en eso. ¿Cómo es Pedro, Polina, cuando le toca estar en casa? Sí, mi amor, sí te atiendo, dame cinco minutos, que me llegó algo aquí. O me olvido el teléfono y atiendo a mi esposa, atiendo a mis hijos. ¿Cómo es? Mira, es cambiante. Generalmente ocurre que me pongo a ver televisión hasta que me duermo. Que no es muy difícil. En otras oportunidades, me divierto mucho revisando redes sociales. Me divierto mucho revisando redes. No es que me acuesto en cama para comenzar a seguir buscando noticias. No, llega un momento que uno colapsa y trata de quizás salirse de lo... Y busca reír, busca chistes, situaciones anecdóticas, o de repente palabras reflexivas para crecer como ser humano. Y hay oportunidades donde obviamente hay casos familiares que atender compromisos y también atender la tarea de esposo, de padre, de hijo, inclusive. Yo le decía a uno de mis hijos que el sábado y el domingo generalmente lo utilizo para descansar. Ojalá que no salga sábado, domingo y ningún día, que Dios no lo permita, que no salgan eventualidades como que se enfermó alguien, que hay que llevarlo a determinado centro asistencial, comprar una medicina, porque primero me descuadra el día y segundo, no queremos, no queremos. Es inevitable, pero no queremos que eso suceda, y menos cuando hay algo de descanso. ¿Qué recuerdos tienes más de tu casa? De tu mamá, de tu papá. Si uno dijera Pedro Collín, ¿a qué vivió Pedro Collín? ¿A qué te lleva eso? Mira, recuerdo con mucho cariño cuando vivía en casa de mi abuela, yo vivía arrimado, papá y mamá no tenían una casa propia, papá vivía en la casa de su mamá, en la calle Arismendi, y recuerdo que de niño yo me vestía para ir al otro día de clase, o sea, yo dormía con la ropa escolar puesta, fiebre ojo, y me iba caminando, o sea, en algún momento papá y mamá me llevaban, o mi mamá me llevaba al colegio, pero llegó un momento en que ya Pedrito se hizo un poquitico más grande y podía caminar, no era tan largo el camino, era de la calle Arismendi a la calle Argentina, donde queda la escuela del Tamacuro, que sigue estando allí cerca de Corpo Tulipa. Recuerdo esos juegos de pelota entre los vecinos del barrio, entre Cruz, Giancarlo, mi primo Eli, y otros compañeros de la zona en la calle Arismendi. Recuerdo también cuando iba a clases, hay algo que muchas personas lo saben, soy fanático al hipismo, quizá antes más que ahora, y yo metía mi revistica dentro de las cosas del colegio, sobre todo, ¿sí? ¿El muchacho de hoy no lo debe hacer? Es que... ¿O sí lo debe hacer? No, es que hay una, lamentablemente, hay una idea mal concebida hacia el hipismo, al hipismo lo ven como un juego de envite y azar, y lamentablemente lo es, pero también detrás de eso hay un deporte, hay una pasión. En aquella oportunidad, yo lo puedo decir como... O sea, lo digo y lo sostengo, me gustaban las narraciones de Virgilio de Can Alicán, es admirable, en estos días estaba en el hipódromo, a sus 91 años, que le corrieron un clásico en su honor, me encantaban las figuras como atletas deportivas, jinetes como Juan Vicente Tobar, Douglas Valiente ya desaparecidos, o ejemplar ese emblema, que para el momento, pues, mira, este fin de semana corre determinado caballo, concha, vamos a ver la revista. Pero no era el muchacho que se la pasaba en la esquina, jugando caballos, después sí, lamentablemente hubo un episodio de mi vida donde me convertí en jugador, lamentablemente no se los recomiendo a nadie, si me piden una orientación, tomen el hipismo como deporte, pero siempre está vinculado el tema del juego de envite y azar. ¿Cómo es esa relación con tus hijos? O sea, tienes una buena base, tu mamá, tu papá, tu abuela, eso lo has llevado a tus hijos, ¿cómo los llevas? ¿Cómo van a esa relación? Lo vemos en las redes sociales también, hablo de las redes sociales porque, bueno, uno se pone también, a pesar de que como figura pública, también pones tu vida personal, y creo que tienes una buena relación con tu chavo, con tu hija, ¿cómo lo haces? Sí, me gustaría tener una mejor relación, pero el hecho de no vivir juntos limita un poco las acciones. Y por eso procuro siempre ser, por lo menos, su transporte de ida y de regreso en el tema escolar, en el tema educativo, porque de alguna u otra manera me permite estar en contacto con ellos, saber cómo les fue en el día, cuáles son sus exigencias, cuáles son sus necesidades, quisiera, algo que sí me encantaría, es decir, son las 5 de la tarde, voy a llevar al niño al juego de fútbol, o a la práctica de fútbol, y quedarme viendo cómo ha aprendido, cómo ha avanzado, no lo puedo hacer. Lamentablemente, me veo limitado por el tema trabajo, por el tema ocupaciones laborales, entonces, cumplo con llevarlo, y que él se sienta en su mundo, pero cuando me dice, papi, te puedes quedar a verme jugar, respiro profundo, y le dije, papi, tengo programa, o tengo el noticiero, o tengo otra actividad con la que me comprometo, y él coloca su carita triste y sigue, que me encantaría, lo que te dije hace minutos, tener más horas para dedicárselas a la familia, no solamente a los hijos, a mi esposa, a mi entorno, de parte de papá y mamá, a mi entorno, de parte de mi esposa, que se han convertido en una familia casi tan importante como la que me trajo al mundo, inclusive visitar con mucha más frecuencia a esos tíos que ya hoy en día están en una edad bastante avanzada y que necesitan de ese cariño y de ese afecto que en su momento nos dieron y que nos sigan dando, gracias a Dios. Para finalizar, Pedro, ese mensaje, para la gente que te escucha a diario, de las cuatro a la mañana, que te ve en la calle, y esos muchachos que se están formando como comunicadores sociales, ¿el mensaje de Pedro Polina a la figura? Mira, hay varias cosas, tengo limitantes de tiempo, ¿no? Media hora para esta respuesta, no mentira. ¿De cínico a...? No, 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 creo que podemos comenzar con el agradecimiento a la gente, gracias por permitirnos seguir allí a los anunciantes, mucha gente se pregunta, Pedro, ¿y tú te levantas? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me encanta, lo hago con mucho esmero, con o sin patrocinantes, pero, obviamente, existe una remuneración al trabajo, al esfuerzo, y es allí donde entra el plano comercial, gracias a esa gran cantidad de gente que nos ha respaldado, algunos desde hace mucho más tiempo, algunos clientes recientes, pero que han visto en nosotros una importante ventana para poder mostrar su producto publicitario, y a la gente, gracias por seguir confiando en nosotros como la mejor alternativa para arrancar el día, que tenemos a veces dificultades para poder atender sus inquietudes o sus exigencias, sí, hay veces que pasamos pocas noticias, o hay veces que le damos poca participación al público, no porque tengamos más cuñas, sino porque hay más elementos dentro de los programas, entendiendo el programa de Tempranito con Pedrito en las Mañanas por la FM Mundial, a la nueva generación o a las generaciones nacientes que trabajen mucho, esto no es de ahorita, o sea, no crean que Pedro Colina nació en el 2020 cuando nació en el Magazine Mundial por la FM Mundial, no, nosotros venimos arrastrando una cadena de eventos a partir de 1993 cuando inició nuestro paso como operador de radio, no crean que porque se montaron en una cabina de radio a ejercer un programa una vez a la semana o de lunes a viernes en determinado horario ya son la PP el queso, no señor, pongan los pies en la tierra, actúen con humildad y por supuesto algo que les pido a todo aquel que me solicita alguna palabra clave para poder alcanzar el éxito, constancia, si no son constantes la gente no los va a reconocer no van a perdurar en el tiempo no se van a poder visualizar siempre van a ser invisibilizados porque si hoy estás en esta emisora y no duraste y solamente estuviste 15 días en aquella 20 en la otra dos meses y en la otra 15 días entonces la gente no te va a ver con ese mismo respeto algo pasa va a decir bueno que este muchacho es tan inestable entonces hay que tener eso muy pendiente la constancia en cualquier área donde te desempeñes es fundamental para lograr eso que hoy en día gracias a Dios hemos construido y que vamos a seguir cimentando porque esto no termina acá que me preocupa para el día de mañana mi vejez mis años de retiro yo escuchaba en estos días a un amigo que estaba en una rueda de prensa y él intervino y lo escuchaba Dios mío porque tiene la voz tan desgastada ya tiene más de 80 años y lamentablemente pues llega un momento en el que ya no puedes dar con la misma capacidad de antes considero que ojalá ojalá Dios me permita llegar a muchos años con el mismo temple con la misma fuerza pero cuando ya no se pueda tratar de tener un retiro digno con un programa semanal con un trabajo en redes bastante solidificado con el apoyo de la gente y de los anunciantes y que podamos cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias con mucha más con mucha más tranquilidad porque sabes que es triste ver a un colega o ver a un amigo que te ayudó en esa formación de los primeros años ver pasando el trabajo hoy en día por la misma situación país o porque no se preparó o porque jamás pensó lo que venía en los años sucesivos ojalá que eso no nos pase bueno Pedro muchísimas gracias por acompañarnos por ser esa persona que nos da como dicen por ahí la patadita de la suerte en este proyecto que a todo el equipo de cápsula digital estamos comprometidos y nos tiene muy emocionados porque vamos a conocer la vida o lo que hay detrás de esas personas que escuchamos día a día con las que nos encontramos a veces en ruedas de prensa en espacios de trabajo pero que la gente nos conoce queremos quisimos abrir este espacio para brindarles un poquito más de eso de verdad te agradezco el apoyo y la confianza en cada uno de nosotros gracias cápsula digital gracias Carlos todo el equipo felicidades en este primer aniversario de éxitos y que Dios me los bendiga siempre Pedro el equipo de Sin Pauta agradece tu presencia en este espacio y pedimos que sigan siendo muchos años más los que tengamos que despertar tempranito con Pedrito ¡Gracias! En el próximo episodio tendremos a Ariana Méndez Lugo La Nana Cuando estaba pequeñita mi papá me decía que yo tenía que leer mucho y me gané la tilde de esa periodista fuerte pero yo quería prender la luz del conocimiento y cómo lo hace uno a través de eso y yo me frustraba porque yo sentía que yo estaba sola en el mundo aquí en Punto Figo nadie le lee creo que estamos bastante equivocados ¡Gracias! ¡Gracias!